La pintura industrial es utilizada en maquinarias, infraestructuras y mobiliario, teniendo por objetivo proteger el soporte pintado de los diversos ataques físicos, químicos y ambientales a los que está expuesto. Por lo general, se realiza con equipos Herles medianos y grandes, de alta presión y alto en volumen, y su aplicación dependerá del tipo de pintura utilizada, la que puede ser orgánica, acrílica, intumescente, poliuretano, entre otras.